Estoy aquí compartiendo en Cuernavaca, salí un rato, estoy viéndolo en el espacio, y bueno, decidí venir para acá, y bastante cómodo como se pueden ver, todo el tiempo es arte, la artesanía, en este bello, el mar tan agradable, a la gente que le gusta tomar café, etcétera, vean nada más queridos, esta es la catedral, el zócalo, en todo, lo maravilloso, ¿verdad? Aquí podemos ver la catedral, me gusta mucho Cuernavaca, especialmente lo que es el clima, tiene un clima sensacional, hay tres climas diferentes, yo ahorita vengo a la montaña, la montaña es más frío, más fresco, conforme vamos bajando, va sintiendo el calorcito, por ejemplo, allá se sentía hasta como fresco, como airecito, y aquí es bastante, bastante calor, ¿no? Esto es bueno, vean, para las personas que lo no conocen, vean estos espacios maravillosos, En este sábado, el arte, el tiempo es arte, no nada más, maestro Mastache, maestro que sabe trabajar la piedra muy bien, Bueno, aquí la hermanita, qué hermoso, estos espacios para caminar, la tranquilidad, la paz, Y bueno, yo estoy comenzando un, estoy comenzando una nueva etapa en mi vida, estoy cambiándome de lugar, Y ahorita tenemos el primer día de Guayet, estamos terminando un nuevo año maya, y estos días son, pues, más ceremoniales, Son días para mantener nuestra paz, nuestra armonía, ahorita es el conocimiento, Y bueno, los mayas usualmente no salían mucho durante estos, durante estos días, hasta el fuera del tiempo, Siento que es todo como mantenga su paz y armonía, porque, casi casi hasta que me quería salir, Dije, no, como van las cosas, vaya a pasar algo, hasta ahorita todo bien, pero bueno, así dije la última vez, Y ya ven, qué pasó, pero, agradezco a las personas que han compartido, que han apoyado, y, y de alguna manera, Nos unimos, ¿verdad?, y bueno, comparto esto, que, aparte de hacer videos, es algo que, que realmente me, Me agrada, me agrada, hacer, y aquí para, para que vean, más el, zócalo de Cuernavaca, Y ahorita, voy a seguir, caminando más hacia el centro, entonces, bueno, Me gusta mucho por los colores, y en verdad, los sábados, domingos, es tan agradable estar por acá, Ah, el tiempo es arte, y tantos artesanos, ¿verdad?, Es maestro Mastache, ¿verdad?, Así es, ¿se acuerda de mí, mi maestro?, pero, Oh, mi maestro, es tan bonito, de suarzo, de cristal, de roca, Exactamente, hermano, De ahí, de la cultura de, de mezcala, Mezcala, ¿te acuerdas que tú hacías los, los de mezcala?, Me acuerdo una vez, con Patricia Gutiérrez, Que hiciste uno de, de esa, de pirita, Que para hacerlo, era toda una chamba, porque, Lo respiras, y cuidado, pero solamente, No, 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 bien protegido, y con agua, Con agua para que, exactamente, Exactamente, pues aquí, maestro, aquí, viniendo a visitarlo, Y que vean el arte, aquí, haciendo un videíto, Para que salga en todos lados, Yo me acuerdo mucho de usted, y lo que compartimos, Hace años, pero, pues, tanta gente aquí, Que lo visita, que, que bueno, es difícil luego, ¿verdad?, ¿No ha visto a Patricia? ¿Se acuerda de Patricia? Sí, sí, me acuerdo mucho, ha pasado, Pero ya tiene tiempo, hace como, unos, seis meses, Un poco menos, pasó con la niña, Ya está grande la niña, Sí, sí, bastante, ya también, que está, Que le gusta mucho, todo esto, Aunque, Exactamente, el huevo, y, ¿El jefe?, ¿Qué ha sido del jefe? Pues, quién sabe, ¿Todo el que te ve, vive allá de arriba, no? Todas, ves que se cambió, Y luego anda allá por Montecasino, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, Así es esto, pues, maestro, un honor, Gracias, por compartir, ¿eh?, seguimos en contacto, De Mezcala, exactamente, esto es lo que le habla a esta pieza, De la cultura de Mezcala, de Guerrero, Y, guardean nada más, todo este trabajo, Vean qué hermosura, Y andaba pensando en él, en Mastache, Trabaja la piedra como muy pocas personas, Hacen unos trabajos impresionantes, A mí que me encanta, ¿no?, Toda la artesanía, El trabajo de la piedra, Y, eso, entonces, Aquí vamos a ir, porque está una feria de libros, Los libros por mucho tiempo, Guau, tuve tantos libros, Pero bueno, ya con el internet, Vean hasta allá, Al fondo está el Palacio de Cortés, Ternán Cortés, Pero, Pues ya los libros, Cada vez, como me cambio, Cada rato, Salgo corrido, Dije, no, ya andamos cargando, Y, bueno, ahorita todavía tengo, Vean aquí, Pero los libros son maravillosos, Y esta es así una, Una feria de libros, Que se pone aquí constantemente, Hermanos, Ya tienen muchísimo tiempo aquí, Pero vean, Entonces, Si estás cerca de Cuernavaca, O tienes la oportunidad, Estás por el Distrito Federal, Te recomiendo que los sábados, Te des una vuelta por acá, Vean nada más esta maravilla, Vean los colores, O sea, Lo bueno ya con estos telefonitos, Que captan muy bien todo, Pero vean nada más, Que maravilloso, Comparto esto, Para, Que cuando vengan, Vengan al Zócalo, Y una caminadita, Pueden comer, Vean nada más, Todos estos espacios, Con café, Pastas, Ensaladas, Todo, El Facebook, Donde los amigos se encuentran, Y la verdad, Si, Para mí, Como, Como digo, El Facebook, Para mí ha sido, Realmente, Algo maravilloso, El Facebook, El Facebook ha sido, Como herramienta, Para contactarme, Con personas, Mi verdadera familia, Mis, Personas que resuenan, Vean, Entonces, Entonces, Mucha gente, Ven que, Pues pusieron ahí, Al Zuckerberg, Y sé que, Pues no es lo más iluminado, ¿Verdad? O sea, Tendrá mucho dinero, Y hace más, Oye eso, Pero, Utilizar la herramienta, Nos ayuda a compartir, Y ya que está ahí, Es nuestra voz de expresión, Por lo tanto, Vean, Nada más que hermoso, Entonces, El tiempo es arte, En verdad, Y esto es realmente, Algo sensacional, El poder estar aquí, San Charbel, De todo tipo de, De libros, Luis Carroll, Alicia a través del espejo, Homero, Lailadia, Gabriel García Lorca, Vean este trabajo, Tan maravilloso, Todo, Un arte maravilloso, Luego en el cielo, El ojo de Horus, Tenemos aquí, Y bueno, Estos espacios que, Son realmente agradables, Y, Simplemente caminar, Aquí te puedes pasar, Los cuatro acuerdos, Miguel Ruiz, ¿Verdad? Uno de los libros, La maestría del amor, Que me enseñó muchísimo, Y aquí podemos ver, Porque los libros, Siempre se dan, No, O sea, Nada puede sustituir, Un libro, Puedes leerlo, En una pantalla, Y eso, Pero un libro, Tocarlo, Sentirlo, Yo estuve, Con los libros, Apegado muchísimo, Yo tenía una colección, De cientos de libros, Literalmente, Y luego comencé a venderlos, Poco a poco, Porque, De alguna manera, México a través de los siglos, Yo también tengo esa, Esto es maravilloso, Es una colección sensacional, Y bueno, También tengo varias cosas, Que hubo, Le acá, Frases célebres, Paolo Coelho, Adulterio, La Quinta Montaña, Walter Rizzo, 1984, Esa película, Verdad, De, Pues como, Se está dando todo, Ese control, Que hay, Y bueno, Nuevamente aquí, Sigo compartiendo, En este video, Para, Las personas allá, Como están en esa calle, Y nuevamente ahora, Regresándome por acá, Simplemente para, Que se den una idea, Verdad, Pero, Personalmente, Estos videos, Me gustan mucho, Porque, Son como tours virtuales, De pequeños espacios, Lo que uno comparte, ¿No? Siempre, Desde temprana edad, De alguna manera, Me, Me gustó el video, De las primeras cámaras, Que salieron, Tuve la oportunidad, De comprarla, Vivía en, En estados unidos, Y grababa todo, ¿No? Y siempre fue, Esta cuestión, Se me hacía maravilloso, Como el, Poder volver a ver, Esos momentos, ¿No? Como, Como un tipo, De registro, Akashico, Así lo veía, Y ahora, Bueno, Con el YouTube, Y, El Facebook, Donde se pueden subir, Muchísima, Muchísima, Muchísima información, Uno puede compartir, Y a lo mejor, Uno se da una idea, A mí me gusta mucho así, Porque si uno, No tiene la oportunidad, De, De ir, Aquí compré yo, Mi bolsita, Una de estas bolsitas, Maravillosas, Yo la compré aquí, Le compré a este hermano, Una, Me, 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 Mucha gente, Piensa que es de mujer, Pero a mí no me importa, Se me hace, Algo, Del sello de la mano, Es, Ser prácticos, Y me gusta, Lo más práctico, Ahorita con este cambio, Que estoy teniendo, Pues voy a deshacerme, De muchísimas cosas, Y voy a tratar, Ahorita mi meta, Es, Vivir lo más simple posible, Lo único, Que me tengo que llevar, Es mi arte, Mi cerámica, Que me gusta mucho el arte, Entonces, Y eso, Pues bueno, No son piedras, Y pesan, Pero de ahí en fuera, O sea, Si no fuera por eso, Mi ropa es muy poco, Lo que, Lo que tengo, Tengo un plato, Una cuchara, Un tenedor, Un cuchillo, Uno de cada uno, Que es lo único, Que necesito, Sartén, Cositas así, Pero es todo, Entonces, Lo voy a hacer, Vean acá, Y este es un tour, Tour del Zócalo, Virtual, Cuernavaca, Vean que el colorido, Maravilloso, Y los colores, Estos, Ven que aquí, Deme con mucho, Amarillo, Esa rosa, Y eso le da, Se me hace muy bello, No? Entonces, Bueno, Voy para acá, Vean aquí, Los helados, Si quieren, Aquí, Una panorámica, De lo que acabamos, De cruzar, Y bueno, Nuevamente, Para acá, Y si, Estos son los que me van a instalar, Mi internet, Ya hablé con ellos, Para la semana, Que entra, Ya se hace todo, El movimiento, De, Del cambio, No? Entonces, Estoy muy agradecido, Ahorita nada más, Nuevamente, Juntar un poco más, De dinero, Para la mudanza, Cajas, Y cosas así, Porque no tengo vehículo, Y, Y bueno, Listo, Acá seguimos, México, Mágico, Cuernavaca, Moleros, El Valle de Coanahua, Hasta ejercicio, Pueden hacer, Si quieren, Aquí, Vean, Todo el mundo, Ocupado, En sus, En sus celulares, Móviles, Seguimos, El tiempo es arte, Vean, Esta hermanita, Aquí, Que hermoso, Ella, Tocando aquí, Su, Su arte, Verdad, Como todos, De alguna manera, Bueno, Ahorita ella se dedica, A hacer lo que ama, Ella está toque y toque, Practicando, Generando algo de ingresos, Porque pues en esta experiencia, Se necesita, Yo no estoy en contra del dinero, Lo que no me vibra, Es el amor al dinero, Cuando la gente se enlajena, Y, Y pisa a los demás, Con tal de conseguir más dinero, Que, Que se van a llevar, Entonces eso es lo que, Único que, Que ojalá y pronto, Comiencen a haber más, Más cambios, Y comencemos a despertar, Acá está, Pizzas, Aquí esta es una tienda, Donde yo compro mucho arte en piedra, Si te gusta hacer collares, Y eso hubo un tiempo, Que me dediqué a hacer, Mucha artesanía en piedra, Collares, Todavía, De vez en cuando, Pero aquí, Es un lugar maravilloso, Venden a, A buen precio, Todavía, Puedes encontrar bastante, ¿No? Aquí ya, Por pasarse, Pues ya le dieron su, Su infracción, Y seguimos, Bueno, En este tour virtual, A Cuernavaca, Al Zócalo, Aquí, Vamos, Miren que hermosa banquita, La verdad, Esta es encerrada, Todo lo que es antigüedades, Y cosas así, Aquí pueden comer, Por ejemplo, Un menú de 80 pesos, Que serían, Cuatro dólares, Espagueti, Costilla, Pechuga, Bueno, Yo soy vegetariano, Pero, Nada más, Para que se den cuenta, Que no es mucho, Y es un lugar agradable, Postre, Fe, Vean la, La ropa, También hubo un tiempo, Que usé mucha manta, Me encantaba, Pero luego, Los colores claros, Me ensuciaban, Hasta que encontré, Este tipo de pantalones, Que uso, Estos, Que me encantan, De algodón, Súper cómodos, Ya, Uso lo que más me es cómodo, No lo que, Se ve mejor, Vean aquí, Si quieren comer una nieve, Un helado, De frutas exóticas, Aquí, Este es ya, El zócalo más, Acá tenemos, El palacio de cortés, Aquí lo ven, Bueno, Hernán cortés, El conquistador, Cerso pero oscuro, No, Conquista, Es cuando conquistas, A una mujer, A algo, Así como algo romántico, Lo conquista, Como que nos conquistaron, Como una tribu de salvajes, Que les pasa, General de división, Ministro de guerra, Del distrito federal, Esta, Esta, Y aquí era donde vivieron, Aquí el tiempo es arte, Ahí está el Hernán cortés, Aquí vivía, Yeses morelos, Las hermanitas indígenas, Vendiendo ahí para comer, Y aquí, El pobrecito se construyó, Un palacio, Porque le gustó mucho, El clima de cuernavaca, Este es el valle de Coaunáhuac, Pero ellos no podían decir, Cuernavaca, Caguaunáhuac, Entonces así bien fácil, Dijo, Pues cuernavaca, Y así se le quedó, Pero nuevamente, Vemos por acá, Y vean, Los colores, Vean el lugar, Aquí es un museo, Aquí empezó toda mi historia, Del solquín, Tuve un sueño, Donde me invitaba, Que viniera aquí, Yo ya había venido, Vuelves veces, Y como que dije, No, Pues yo hasta lo grabé, Y todo, Pero seguí las señales, Por ejemplo, En esta onda de la tierra, Que estamos hoy, Son las señales, Y vine, Y al final, Allá afuera, En esa puerta, Donde se vea, En medio ahí, Ese, Entras, Por el lado derecho, Y sales como por el lado izquierdo, Y al salir, Al final, Encontré un libro de solquín, Y fue cuando mi vida cambió, Literalmente, Porque, Comencé a leer de los sellos, Vean todas las piedras, Estas maravillosas, Comencé a leer de los sellos, De los tonos, De los números, Saqué mi quini, Cuando comencé a leer, Literalmente lloré, Porque vieron dos, Que tres cosas que, Que leí, Que dije, Wow, Y es esos momentos, Que sabes que tu conciencia, Ya se expandió, Y que no vas a ser la misma persona, Y bueno, Como hubo, El temblor, Hubo ahí, Desperfectos, Y están arreglando todo, Ahorita también hay una pirámide, Aquí en Teopanzolco, Que también con el temblor, Hubo desperfectos, Pero al arreglarlo, Descubrieron que habían otras abajo, Y eso tiene que ver mucho, Con el fuego nuevo, De los 52 años, Que cada 52 años, Se construía arriba, Se hacían cosas diferentes, Entonces, Bueno, Seguimos, Por acá, A mí me gusta, De las pulseras, Que dejármelas, Para, Para un rato, Esta me la puse, Y ahora hasta, Que se que, Se me caiga sola, Y bueno, Este es un, Tour, Pequeño, Un poquito para acá, Para que vean un poco más, De lo que es, El valle de Coahuac, Aquí en Cuernavaca, Morelos, Tiempo solo, Tiempo solo, Tiempo solo, Tiempo solo, Tiempo solo, Tiempo solo, Gracias, Muy amablemente, Me dejó, Pasar, Y bueno, Así de esa manera, Van a ver, Entonces, Este pequeño recorrido, Así, No muy largo, Hay tantas cosas, Que hacer, Que obviamente, Si uno se, Se lo pasa, Tranquilamente, Puedes pasarte, Bastante tiempo, Muy agradable, Venirte aquí, Sentarse, Y aquí, Voy a sentar un rato, Porque está, Súper fresco, Hasta luego, Luego se dan cuenta, De la sombra, Del solecito, Que se siente, Bien sabroso, Aquí, Ya cambia todo, Los raspados, Esto es, En México, Es muy tradicional, Que es hielo, Con, Un jarabe, De diferentes sabores, De frutas, Busca trabajo, Una moneda, Así, Todos estamos, Así, Y bueno, Por acá más, Vean lo que están vendiendo, Por acá ya está, Como cosas de modas, Hacen diferentes, Cositas aquí, Y este es, Una vaca, Lugar donde recibo, Bueno yo recibo, En el pueblo de Santa María, Unos kilómetros de aquí, Me vengo caminando, Como es bajada, Pues no hay ningún problema, Ya la subida, El mezcal, La subida es diferente, Uy, Aquí estaría bien, Que me vieras a hacer, Unas lecturas, Pero quien sabe, Cuanto de costar, Que te den estas banquitas, Para, Para que los hagas, No, Spa de mano, Los mariachis, En México, Esperando, Y para ir a, A cantar, Algún lado, Y bueno, Seguimos por acá, Hay el tiempo, Esa arte, Y bueno, A las personas, Que están viendo, Que están, Que este, Pequeño video, Sea de algún tipo de, De, De información, Para que se den cuenta, Como es Cuernavaca, He hecho varios videos, Pero, Pues así, Pequeños cortos, Y todo, Ahorita dije, Ah, Pues ya que andaba por acá, Voy a hacer uno, Un poquito más largo, Explicando, De, Lo que conozco, Del lugar, Que he vivido aquí, Ya a tiempo, He vivido en muchos lugares, Sudamérica, En Estados Unidos, Aquí, Riviera Maya, Diferentes partes de México, Pero aquí es el lugar, Que he escogido por ahora, Que me gusta mucho, Acá es un lugar, También para, Si quieren comer, Aquí, Jugos, Frescos, Naturales, Cruzarnos, Y venimos por acá, Y vean, Y bueno, Ya, Voy a terminar, Gratitud infinita, Cambio y fuera, Espero que, Que haya sido, De alguna manera, De su agrado, Jugo verde, Antigripal, Vean, Aquí todos los jugos, Licuados, Ahora, Frescas, Todo esto, Maravilloso, Y la que es, Y la que es,